Hola primos, bienvenidos a nuestra granja, aquí podrás conocer algunos animalitos domésticos, ellos son buena onda sabes, y se dejan tocar, acariciar y hasta les gusta que les den de comer en la boca, además podrás conocer como viven, como nacen y muchísimas cosas más, tu pregunta y obtendrás respuestas. La granja del primo es para niños en edad preescolar y primaria, pueden ser acompañados por adultos y así juntos podrán conocer el libro abierto que aquí nos muestra la naturaleza. Dime algo primo, tu sabes como duermen los caballos, sabes cuantos dientes tiene una vaca, sabes como nace el avestruz, sabías que preguntar es entrar al mundo mágico de la ciencia, ven y pregunta todo lo que quieras saber de nuestros animalitos y de la vida en el campo, será divertido sabes. Ah primo, pero no solo podrás conocer animales, tienes idea de que otras cosas se pueden hacer en la vida del campo, por ejemplo la hortaliza, la composta, sembrar y cosechar algunos de los alimentos que consumes tú y algunos de los animales que conocerás y mucho, pero mucho más. En la granja primo contamos con los siguientes servicios, traslado de la recepción a la granja, recorrido guiado por el personal capacitado donde podrás visitar, vacas, chivos, borregos, aves de corral, avestruces, becerros, burros, caballos, puertos, codornices y conejos, sembradíos de maíz, alfalfa y hasta al vivero cuñado. Talleres de hortaliza, manualidades con algunos productos mismos de la granja y de la composta, actividades recreativas, pedagógicas, seguridad y contamos con paquetes especiales para grupos escolares cuña. La granja del primo, un lugar donde aprenderás a cuidar el medio ambiente y a divertirte con la naturaleza. ¡Te esperamos! ¡Nija!